Pero a la vez hizo una tapa Nazareno Casero, miralo, para ti, es de vanguardia para la revista Para Ti, acá en Argentina no se había hecho otra hora, un Nazareno Casero con vestido, con todo lo que eso significa, la imagen de un Nazareno Casero con su barba y con su vestido, por supuesto trae que mucha gente diga barbaridades, por supuesto tampoco le importa ni a la revista ni a Nazareno Casero, pero hizo una entrevista, Priscila es una de las chicas que entrevista, es hermosa y una gran persona, Priscila lo entrevistó y así como lo ves todo con su vestido, con su estraple, con sus pechos, con pelos y haciéndose ahí un poco el galán con vestido, contaba un poco una experiencia que tiene que ver cuando hizo la película de Diego Armando Maradona, él hizo de Diego Maradona en el 86, Diego más que presente ese Diego y le tocó hacer ese Diego, pero esto es lo que le contaba a Priscila de la revista Para Ti, Nazareno Casero, después de hacer esta tapa, toda con vestido. A mí fue increíble, no solamente el desafío desde lo actoral, sino también el desafío de lo que genera y lo que pasa con el público, uno puede hacer un villano y el villano tiene muchos detractores, puede tener sus fans, sus adeptos, pero en definitiva es un villano, este es un personaje que lo conocen todos, que todos saben que si no haces la mueca, que si no haces un movimiento, se dan cuenta que no está hecho. Ay, lo recontra estudiaste. Recontra, lo estudiamos un montón, teníamos por ejemplo días que eran gestos, entonces teníamos dos horas de ensayar gestos y a su vez también la idea era encontrar qué gestos y qué maneras de hacer los gestos que sean orgánicos, que sean naturales, la idea no era hacer una caricatura. Hay una anécdota que cuento que es, teníamos que hacer una escena en la que Diego llegaba con Claudia y con Sinter Spiller, con el manager, llegaba a Nápoles, entonces cuando llegaban a Nápoles, los napolitanos iban y los recibían y rompieron todo el auto, arrancaron partes del auto que de golpe era ganar. ¿Para tu auto? No, el auto. El auto para el personaje, el auto en el que llegaba Diego. Yo estaba agarrado así de la puerta porque me lo iban a abrir y estuvo bárbaro porque era eso lo que teníamos que contar. Ahí está, veíamos un nazareno casero haciendo el Diego más amado en el momento, en el que Diego ganó todo y que ubicó a Nápoles, sobre todo en Italia, en esta diferencia que había zonales del norte y del sur. Bueno, Diego posicionó a Nápoles a tal punto que cuando Diego volvió después de 30 y pico de años a Nápoles, continúan amándolo, idolatrándolo más que nunca. La verdad que un personaje hermoso hizo nazareno que hasta hace poco, mirá, no sé si lo vieron, esto es fuera de... Palomino también está impecable en ese Maradona, mirá, ahí paradito. Es Diego. Hizo una nota con, si no me equivoco, en Bondi con Ángel de Brito que me pareció sumamente interesante porque a veces uno ve los personajes o los artistas que quedan un poco encerrados en el personaje del contestatario, como por ejemplo su papá. Su papá se ha transformado en un hombre que con el tema de la política se ha puesto muy contestatario y que creo que lo último que nos acordamos de Casero, de Alfredo Casero, es cuando se enloquece en la mesa de Feynman y... No, Feynman no, como a Cool. Y lo recarajea de arriba y de abajo todos y se va golpeando y es un hombre tan contestatario ya un poco al límite de lo violento por su modo. Y cuenta Nazareno, y me parece que también hay que entender un poco, ¿viste? Cuando hablan de las tormentas del otro que uno no las conoce, no tiene por qué bancártelas, pero para entender un poco el oro, tener un poco más de empatía, cuenta que su padre tuvo una vida terrible de niñez, un padre, un padrastro que además de no aceptarlo, prácticamente que sufría violencia permanente, que tuvo una niñez realmente apabullante y terrible y que eso terminó un poco forjando, dice, ¿cómo le voy a exigir a mi viejo algo con la vida que le pasó? Y contaba un poco algo que desde mi lugar yo no lo sabía, conocía a la mamá de Nazareno y de Minerva, una mujer de la cual se separa y tuvieron una separación bastante difícil y nada, después cada uno con una vida bastante difícil, su madre y su padre y sin embargo tanto Nazareno como Minerva han logrado tener una cierta resiliencia de la vida que tuvieron sus propios padres y el propio Nazareno contaba de su papá, dijo, tuvo una vida terrible y con nosotros no lo repitió. Viste que algunos repiten un poco el patrón y en el caso de Nazareno y de Minerva, quería traerlo a colación porque me pareció muy interesante porque a veces uno ve ese personaje gruñón y estatario y que grite y que insulte y dice, ¿pero por qué tanto? Bueno, a veces hay un porqué que no significa que te lo banques, pero te invita a entenderlo y bueno, un poco se trata de eso la empatía. La empatía no es una palabra de moda, sino ponerse un poco en el lugar del otro cuando tuvo una vida terrible, y de adulto hace lo que puede con lo que le dejó los adultos en su niñez. Así que ahí tenemos un poco esta comparación en el medio, una revista para ti que homenajea a la diva número uno y por otro lado no solo hace una tapa emblemática, una tapa con un Nazareno con vestido y además cuenta su experiencia siendo Diego Armando Maradona. Así que bien opuesto la tapa con lo que terminó contándole a Priscila Nazareno Casero. Muy bien.